Buenas noches a todos, definitivamente Max ha cambiado mi vida, la manera que esto llegó a mi vida fue a mi me operaron el ligamento anterior cruzado de la rodilla, esa es la una de las operaciones más serias que puede tener un atleta de alto rendimiento entonces a las dos semanas y media se me infectó, volvieron a operarme una semana en el hospital este es una historia larga, corta, casi 40 mil dólares en antibióticos, no se sabía que yo tenía, que me había causado esto por ende me hacían cultivos, no detectaban, me estaban bombardeando con distintos antibióticos este, salgo de ahí, ¿a quién le han recetado cipro aquí? ¿quién ha bebido cipro? se receta de 500 a 750 miligramos aproximadamente, ¿verdad doctor? yo me estaba bebiendo 2000 miligramos diario de cipro, y me hacían la prueba de C-reactive protein si de 0 a 5 tú estás bien, yo estaba en 11 y pico, fue bajando hasta que todas las semanas me hacían las pruebas cuando llegué como a 8.3 me presentan Max, lo veo por dos días y medio, me voy y me hago la prueba y está en 1.0, que estoy curado, el doctor no lo podía creer, nunca había visto algo como eso me hacen otra prueba porque dudaron de que eso estuviera correcto, y da 0.6 cuando pasó eso en mi vida, yo dije, wow, yo no he visto algo así, como yo me sentía después cuando yo entrenaba la recuperación, suponen que era de nueve meses a un año mi recuperación en dos meses y medio, pasé las pruebas de fuerza, estaba listo para volver a jugar baloncesto algo casi, como diría, histórico, así que por eso estoy aquí, eso impactó mi vida de mi esposa y aquí estamos Tremendo